Desde hace tres días se está reportando fuga de agua potable desde el punto de taxis que dirige del centro hacia la colonia Ato de Guimedio. La tubería, están denunciando a los vecinos y usted lo puede apreciar en las imágenes, está colapsada a ambos extremos de la calle. Y es un desperdicio total del agua y de ahí solo nos quejamos por la falta de este vital líquido. ¿Quiere reparar esa tubería? Pronto. Estamos en escasez y no puede estarse derrochando, no sería derrochando, botando el agua. De esta manera. Hay que cuidar nuestros recursos y sobre todo el agua potable.